Un grupo cercano al partido de los trabajadores de Kurdistán reivindicó este viernes el atentado con coche bomba que dejó 28 muertos este miércoles en Ankara. El grupo llamado Halcones de la Libertad del Kurdistán publicó en su web un comunicado donde indica que un kamikaze de sus filas fue el que explotó el vehículo cerca de un convoy de soldados turcos. Ankara habría acusado al PKK del atentado, sin embargo el principal dirigente del grupo había negado inmediatamente relación alguna con el ataque. Turquía teme que los kurdos sirios creen una zona autónoma en el norte de Siria a las puertas de su frontera, similar a la que ya tienen los kurdos de Irak. Situación que hace vivir al país un estado de alerta permanente desde hace varios meses, cuando empezó una serie de atentados que el gobierno atribuyó al grupo yihadista Estado Islámico.